¡Suscríbete! En Guipúzcoa si hay un hojaldre famoso, ese es el de Adarraga, que es de Hernani, que no se puede comer ni con cubiertos, es una guarrada y además tiene una lámina, tiene mogollón de láminas, pero hay una que tiene mermelada de albaricoque y hay peleas en las casas por llevarse ese trozo, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es poner varias de albaricoque. Para que no haya peleas, que no queremos cismas familiares, que en verano hay que llevarse bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una crema de mantequilla, que ya le vimos a nuestro amigo, a mi amigo el pastelero cuando hicimos los rusos. Eso es, cuando hicimos un nota de gui. No, en barreneche. Ah, eso, en barreneche. Es montar la mantequilla con azúcar glas y un poco de leche, con las aspas, montar. Por otro lado tenemos la mermelada de albaricoque hecha, vamos a darnos una vuelta. Pero luego les contamos, luego les contamos. Y luego la crema pastelera, pero hoy ¿qué tiene? Que tiene mitad leche, mitad nata, huevos, maicena y azúcar. Entonces vamos a aromatizar la leche mientras hierva con la vainilla. A ver cómo está esta para aplicar, guay. Vale, entonces, situación, 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 última situación. El último, ay, que me ha dado como un poco de pena y todo. Tenemos que hacer una cosa, esto lo vamos a dividir en cuatro placas. ¿Cómo dividimos esto en cuatro iguales? ¿Cómo lo harías? ¿En X? No. ¿Bandas? Pues por la mitad y la mitad por la mitad. Me cago en la mitad y la mitad de la mitad es lo más fácil. Vale, estas bandas. Las marcamos así, en recto. Otras así. Las espolvoreamos con azúcar. 220 grados en horno precalentado. Con ventilador, Yulen. ¿Eh? ¿Eh, Yulen? ¡Ay, Yulen, majo, chavales! Con azúcar, 220 grados, 20 minutos. Y volvemos. ¡Hala! Que tenemos que hacer que se enfríe la leche para poder mezclar yemas, tal y cual. ¿Vale? Venga. Situación. Aquí hay unas cosas que para poder montar la tarta lo importante son las temperaturas. Por un lado, el hojaldre acaba de salir, está caliente, tenemos que templarlo o enfriarlo. Por otro lado, hay dos cremas que hacer, la crema de mantequilla que va a hacer Gaby, que al final es una mantequilla pomada con azúcar glas y leche. Meterla en el bol, mezclar, mezclar, mezclar y la meteremos en una monda. Las cantidades son las que están, ¿no? Eso es. Ahora vamos a ir añadiendo el azúcar glas y la leche. Y lo vamos a ir mezclando. Y acordaros, lo que hemos hecho aquí es mitad leche, mitad nata, lo hemos aromatizado con vainilla. Sí, tú como en casa. Dale, así. Piensa que eres una máquina. Plop, 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 y ya está. Piensa que eres una máquina. Ya está. Y hasta que montes ahí vas a estar. Entonces, ¿a mí qué es lo que me queda? Mezclar las yemas con el azúcar glas también, o sea, con el azúcar normal y la maicena. Te lo hago en este bol. Ah, ahora estoy haciendo de la máquina esa que tenemos súper estupenda de... Sí, para que veas, lo importante es que es tener una máquina en casa. Lo importante es que es el avance de la ciencia, ¿no? Eso es. Vale, y si se te queda todo aquí dentro, ¿cómo haces? Pues es que es así. Una crema de mantequilla. Vale, pero ¿y cómo la sacas de aquí? Escucha, escucha. Coges una lengua, le das, o la metes en la mitad y va a salir. Vale. Vale, y si ves que con eso no puedes, la puedes mezclar. Vale. Igual más fácil con esto. Vale. Vale, ahí. Y aquí lo mismo, las yemas, la maicena y el azúcar mezclamos. Lo que hacemos es, vamos a verter la leche aquí y luego colaremos en la vuelta. Vale, la leche y la nata. La mezclamos bien. Aquí. Vamos a sacar otro puchero limpio. Esto no ha sido muy buena idea, ¿eh? Que sí, que sí. Sí. Bueno, nos ponemos en orden y ahora volvemos. ¿De verdad queréis que yo cocine el año que viene? Sí. Ya tenemos la cazuela limpia con el colador para que se nos quede la vainilla allí. Y todo lo que puede ser los cachos de yema, cáscaras del huevo y lo que fuere. ¿Qué tal vas? Vas de maravilla. Aunque te parezca que estás haciendo un mazorco, vas bien. Vale. Añadimos. Y mirad todas las impurezas que se quedan aquí, ¿eh? ¿Veis? Es importante. Entonces, lo que hacemos es ya meter la varilla aquí y engordarlo poco a poco. No es como una natilla. Esto puede hervir porque tiene maicena. Es más, tiene que hervir para que se le vaya el sabor a maicena. Por el otro lado, Gaby, a ver. Ya tiene la crema de mantequilla hecha. Enfriamos todo, metemos en mangas y volvemos a montar. Bueno, de las dos placas, lo que vamos a hacer es abrirla, ¿vale? ¡Pum! ¡Ay! Así va. Lo que tenemos que buscar es, a ver... No es fácil, ¿eh? Está recién hecho. O sea, yo estoy en silencio. Como huele a mantequilla. Señoras y señores. Vale. Bueno, se ha quedado... Pues a la contra de lo que os penséis, ¿vale? Esta va a ser la tapa de arriba. Porque es el más recto, ¿vale? Por ejemplo, podemos arrancar... Poner... Por ejemplo, este... Y ese abajo. Vamos a... A poner directamente, ¿eh? Porque si no... Esta es la pastelera, ¿vale? Si pusiera la parte que está ondulada, luego la crema de mantequilla no la podría poner bien. Es por eso, ¿vale? O sea, no es porque soy... ¡Joder! Pues no te queda nada, maja. ¿Veis? ¡Ostras, tío! No, no. Está haciendo un verano nublado. Pues hay que aprovecharlo. Pero, ¿qué dice usted? Ahí. Mira, lo hacemos. ¡Buen bocata te ha quedado, ¿eh? No, no, si le queda otro piso. Ya, ya. Me dice Andoni, ya sabéis, el director. Bueno, ya nos conocéis a todos. No, es que hay momentos que estás currando y no dices nada. ¿Qué quieres que diga con esto en las manos, tío? O sea, la madre de Andoni también nos ha dado juego este año, ¿eh? La madre de Andoni, y sobre todo la merluza rellena que propuso. Joder. Eso sí que ha dado juego. Hasta que no la hicimos, ¿eh? Casi le ha dado mal. Así. Jesús, Marieta José. A ver, ¿qué pinta tiene ahora aquí? ¿Sabéis qué está guay hoy? Bueno, de cual que me quede guarro. ¿Qué está guay? Que están todos aquí, han venido todos de... Ah, ya. Grabamos en Donosti nosotros, ¿no? Y han venido todos los de Bilbao porque nos vamos de comida. Tenemos comida, cena... Guateque, que se dice. Y es como que tenemos público hoy, y hay nervios y tal, ¿eh? ¿Qué no? Mira, Gabriela, yo te quiero un montón y te echo un mogollón de caso y esto es el resumen del año. Pues no me quieras tanto, Majo. Que no, hombre. Que no, hombre, que no. Que es una broma, que es una ensalada. Que igual soy yo que estoy viendo una tarta de tres pisos de hojaldre con crema pastelera y de mantequilla, ¿no? Que yo creo que es parte de nuestra cultura esta tarta. Ah, sí, sí. Por eso la he hecho. Justificaciones González a domicilio. Yo, en mi cumple, durante muchos años he pedido esta tarta. Ah, entonces, si es así... Y además es súper especial porque no te la traen. Tienes que ir a Hernani a por ella. ¿Sabes? Mira, va. Ya. Tengo unos nervios. Le estoy oyendo a Nagore, no sé qué dice, un año. Está sudando la gota gorda, chaval. Ahí empieza a hacer calor en el plato también, ¿eh? Venga, vamos allá. ¡Hala! ¡Sí dice nada! ¡Venga, guateque! Bueno, diles que hemos cocinado, Gaby. ¡Ostras! ¿Qué? Bueno, como último programa, recordad que es el último programa de la temporada, que es lunes, pero es el último, ultimísimo. ¡204 programas! ¡Guacho! ¿Para que no nos... Ya está, ¿eh, no? Venga, aquí unas. ¡Joder, la ostra! A ver, para echar esas chustas... Que no, que si llego a echar antes que el azúcar glas, hubiera chupado. ¿Qué está escribiendo en braille? No, quería la menta. Bueno, pues mientras nos traen la menta, hemos cocinado un changurro a la donostierra del copón de la baraja. En pasapalabra, hemos empatado. Hemos empatado. Y ahora una tarta de hojaldre. Que la vamos a probar ahora mismo. En cuanto acabemos, nos la vamos a comer. Porque como estamos todo el equipo de abocados... Estamos 30 tíos aquí. ¿Qué es que veis? Y hay un niño, un as. Estamos todos. Bueno, recordad que nos volvemos a ver en septiembre, que durante verano nos vamos a estar viendo, si queréis, porque nos van a volver a poner. Y que disfrutéis el verano. Exactamente. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los mensajes de cariño y por estar ahí cada tarde a las 8 y cuarto en ETB2. Comer y soplar a gusto. Y punto. Que en septiembre viene la jefa. Venga. Que te pare. Aún. Aún.